En el Panacio Nacional de la Cultura de la República de Guatemala, a nombre del Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia, bajo Dios Todopoderoso, tengo el honor de declarar a Guatemala Capital Pro Vida de Iberoamérica. Guatemala fue nombrada este 9 de marzo Capital Iberoamericana Pro Vida, en donde también se develó el monumento que se encuentra a mis espaldas, que reflejará cada 9 de marzo el Día Pro Vida en nuestro país. Adicionalmente se cambió el nombre del Patio de la Cultura para ser llamado ahora el Patio de la Vida. Tenemos un país que aprende, enseña y hace todo lo posible por respetar la vida desde su concepción hacia la muerte natural. También somos un país que respetamos los disidentes. También somos un país que oímos a los que protestan, pero también pedimos a todos que en lugar de protestar, nos unamos en lograr construir esa Guatemala diferente que todos queremos. nos pusimos manos a la obra. Se trabajó, 11 ministerios de los 14 intervinieron y hoy tenemos 99 programas de gobierno que están unidos para hacer una realidad que vayamos trabajando de aquí en adelante. de un lado tendremos el Patio de la Paz y en el otro tendremos el Patio de la Vida. Y si los dos se unen, podemos tener una vida en paz, que es lo que anhelamos los guatemaltecos. A partir de este año, cada 9 de marzo, se conmemorará el Día de la Vida y la Familia, según lo acordado por el organismo legislativo a través del decreto 9-2000.